Será por mi amor Será por mi amor que las quiero un loco A mi no me importa lo que digan ya de mi Mi amor Un solo corazón Mi amor Hecho para vos Mi amor La quiero a ella y te quiero a vos Mi amor, mi amor Mi amor Un solo corazón Mi amor Hecho para vos Mi amor La quiero a ella y te quiero a vos Si ya no vuelvo a sonreír Es porque seguro las perdí Pero si me caso con las dos Soy muy feliz Mi amor Un solo corazón Mi amor Hecho para vos Mi amor La quiero a ella y te quiero a vos Mi amor, mi amor Mi amor Un solo corazón Mi amor Hecho para vos Mi amor La quiero a ella y te quiero a vos Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Yo las quiero a las dos